Un mes después de entregar el poder, a principio de septiembre, el Comité Político del Partido trazó una visión certera, pero al mismo tiempo definió una agenda propia. Y en tercer lugar, motivó a toda la dirigencia del partido a trabajar con voluntad férrea. Una visión certera, una agenda propia y la voluntad férrea de trabajo de todos los plenaristas son los que hoy tienen posicionado en este lugar al Partido de la Liberación Dominicana. Gracias.